Esperamos que el anuncio que ha hecho la Presidenta en la cuenta presidencial de ingresar el proyecto de migración el segundo semestre se concrete y el país pueda contar definitivamente con una ley que haga justicia en relación a los convenios internacionales que hoy día no estamos respetando y que haga justicia con casi ya el cercano a un millón de hermanos de distintos países que se han venido a buscar una buena oportunidad en nuestro país. Así que es un buen anuncio. Leche de menos la ausencia de la urgencia a la ley del consumidor. Es urgente terminar con el abuso de las grandes empresas. Los 14.000 litros de parafina derramados en el río Mapocho que dejó sin suministro de agua a varias comunas es una reiteración de muchos abusos anteriores. Por lo tanto, urge que nuestro país cuente con una ley que proteja a los consumidores. Eso lo echamos de menos. Gracias.